¿Cuál es la importancia de la gente que va envejeciendo? ¿Cuál es la importancia de la gente que va envejeciendo? Él cumplió el otro día y yo cumplo el lunes. Cumplimos 60 los dos. Y él se ha dado cuenta que este sistema, a partir de cierta edad, es muy efectivo, porque no involucra tanto el esfuerzo de todo el cuerpo y es muy efectivo para la gente que tiene nuestra edad, incluso de 50 a de 40. La palabra PPM no es solamente el nombre del método, sino que también tiene que ver muchísimo con la perfección. Según nosotros perfeccionamos la ejecución de un ejercicio, vamos a través de fases, en el cual vamos evolucionando cada vez a mejor. Es un término ideal, algo para que nos motivemos más. Cuando nosotros conseguimos esa perfección en nuestro movimiento, en nuestro entrenamiento, nos sentimos muchísimo mejor, porque hemos arribado a un punto, nuestro punto mejor personal. Cuando nosotros conseguimos la perfección en algún momento de nuestras vidas, en alguna parte de nuestras vidas, podemos también extenderla a otras partes de nuestra vida y sentirnos mejor. Es decir, ordenar nuestra vida con esta especie de intencionalidad. Primero a partir de la técnica y luego más adelante. Un ejemplo, un modelo de lo que puede ser el PPM para ti, es como siempre me he tenido en mente, me he aprendido esto. Me, me gusta la idea cuando me entreno, y me entreno todos los días, casi 365 días por año, y 366 días por año, solo me entreno todos los días, desde los últimos 45 años. Eso es lo que hago. Y me gusta la idea de transformar el hierro en oro. ¿Qué significa el PPM? Es transformar el hierro, que es el peso, en el oro. Sí, imagina este sistema como el trabajo de un alquimista que trabaja el que transforma el hierro en oro. Lo que significa que me gusta transformar el hierro en el peso. Transformar una persona de peso bajo en una persona de peso mayor. Esto se consigue solo entrenando con una forma perfecta de ejecución. Esto se consigue solo entrenando con una forma perfecta. Solamente el músculo que se entrena es el que trabaja duro. Se localiza el trabajo en ese músculo, y en ese músculo va la dureza. Yo también tomé esta frase de la revista. Por ejemplo, el músculo no sabe cuánto es el hierro. Así que me gustaría tomar algunos ejemplos y construir mi propio... ¿El músculo no sabe? El músculo no sabe cuánto es el hierro. 50 kilos, 10 kilos... El músculo no sabe realmente los kilos que está moviendo. Absolutamente. Uno es el que le da al músculo la orden para mover, pero no sabe cuántos son los kilos. Si 50, si 60. Entonces lo que interesa no es la marca, sino la sensación que uno tiene muscularmente con el entrenamiento. Mientras mejor sea el entrenamiento y más puedas mover, por fuera del número, más es el crecimiento. Y después puedo progresar. Absolutamente. Entonces, lo que puedo hacer ahora, antes de moverme al siguiente nivel, es solo tener algunas preguntas. Quizás es interesante interrumpir con vosotros. Tengo esta idea también. No, no sería una pregunta. Másicamente. No estoy diciendo que es solo para los intelectuales bodybuilders, pero es una metodía intelectual que significa que tienes que resonar y tienes que reconocer lo que está pasando en tu músculo, en tu cuerpo, en tu fisiología. El método es intelectual porque tú tienes que resolver intelectualmente lo que está sucediendo. Tienes que detectar lo que sucede. Y porque es mi especialidad, es mi vocación, es mi pasión y es mi profesión, me gusta ofrecer, proponer esta metodía de entrenamiento porque no tienes tiempo para ser un intelectual y para decidir por ti mismo lo que es bueno o malo o malo. Entonces, ofreceré a ti esta metodía de entrenamiento. Este método de entrenamiento lo ofrece porque es la experiencia que él tiene en su profesión, como atleta, y quiere compartirlo con todos. Esto es muy importante también porque cuando uno tiene una lesión, está obligado a recurrir a nuevos métodos, sobre todo métodos que no impliquen tanto los kilos y que él probó en carne viva, en carne propia, porque tuvo una ruptura de pectoral por haber usado demasiados pesos en algún momento de su vida competitiva. Cuando rompió su pecho, estaba haciendo, por ejemplo, banca con 140 kilos. Cuando estaba limpiándose antes de prepararse para el Arnold Classic. Sin fuerza, sin energía, insistió en mover los kilos y ahí se rompió el pecho. Porque estaba en estrés. Entonces, cuando estás en estrés, especialmente mentalmente y psicológicamente, ¿qué haces? Haces lo que estás acostumbrado a hacer. Y así no escuché a mi cuerpo. Estás fatigada, no puedes hacerlo. Estaba escuchando a mi ego. Entonces, mi ego decía, ¡eh, ego, heavy! En aquel momento, él no escuchó a su cuerpo, escuchó a su ego, y siguió cargando kilos hasta que se rompió el pecho. ¿Sí? Sí, la ventaja, la ventaja, si, por ejemplo, él entrena un joven, un joven, ¿no? La ventaja es que si tú entrenas a un joven, por ejemplo, con este método. Es que él no tiene necesidad de lo meter sous anabolizante. No hace falta que le pongas anabolizante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay efectos secundarios. Sí, hay efectos secundarios. Ahora, un competidor está obligado a tomar anabolizantes. Hoy un competidor está obligado a tomar anabolizantes. Incluso si es joven. Pero ahora, él tiene un avantage, un levier, es el entrenamiento. Ahora, con este tipo de entrenamiento, por ejemplo, él tendría una ventaja que es como una palanca para entrenar mejor. ¿Y por qué no los grandes poes? Ahora, vamos a y venir. Los grandes poes, sí, pero solo para el músculo. Los grandes poes, sí, pero solo para el músculo. Y este poes más moderado, ¿sabes a qué también? Pero los poes más moderados para el músculo. Entonces, hay que cambiar la procedura, la forma de entrenar. Por ejemplo, si hay un joven que hace un entrenamiento a 100 kilos. Sí, por ejemplo, es una manera de ver diferente el entrenamiento y de desarrollar el músculo de una manera diferente. Por ejemplo, si tienes un alumno que hace press en banca, 100 kilos de humilidad, con 100 kilos. Y puede bajar el peso 80. Changer los ángulos de trabajo. Cambiar los ángulos de trabajo, eso es verdad, eso lo hago yo. Changer la velocidad de ejecución. Y también, hacer atención a no ir a la ejecución muscula tan rápido. Y prestar atención y no llegar al fallo muscular tan rápido. Y utilizar, por ejemplo, la técnica de entrenamiento rest y pausa. Utilizar la técnica de pausa y descanso. Para tener un poco más de energía para terminar la serie, bien hecha. Segunda cuestión de la serie. Ducía en cuestión. ¿Este entrenamiento implicaría más ejercitarse con ejercicios de aislamiento? Con todos estos outils, si puedo decir. Estas herramientas sirven para estimular todas el crecimiento muscular. Pueden emplearse de muchas maneras, pero siempre con el principio. Imagínate que eres un gran cocinero, un gran chef. Puede utilizar todos los ingredientes. Puedes utilizar todos los ingredientes. Por ejemplo, hay que tener que los asomble. Pero hay que ponerlos a todos de acuerdo. Algunos ingredientes para hacer una buena cocina. Algunos ingredientes van a hacer la cocina mejor que otros. Y lo que es importante también es la cución. Lo más importante es la cocción. Para cualquier cosa. Sí, es el secreto de la buena cocina. Sí, es el secreto de la buena cocina. La cocción, un de los secretos. Un de los secretos. Sí, un de los secretos. Y el tema de la comida, Ramón. Y el tema de si es un entrenamiento menos intenso a nivel organico. Un sujet de la dieta, con un entrenamiento menos intenso que el entrenamiento clásico. ¿Ca cambia? Pero atención, el entrenamiento es más intenso que el entrenamiento clásico. Es casi más intenso que el entrenamiento clásico. A pesar de que no usen los peces de la dieta. A nivel muscular, seguro. Pero a nivel general. Y al nivel global, ¿es intenso? Sí, es intenso. Es igual de intenso. Por ejemplo, si yo tenía 30 años. Supongamos que tiene 30 años. Tiene el hábito de hacer el prese en banca con 130 kilos. Ahora, con lo que sé, yo haría el prese en banca con 80. Ahora se va a dedicar a hacer el prese en banca con 80 kilos. Pero va a transformar un prese en banca de 80 en un prese en banca en 120. Alquimista. Eso es muy posible. Eso es muy sencillo y muy fácil de hacer si uno presta atención al ejercicio. Y a la biomecánica del ejercicio. Con ángulos de trabajo precisos, con la velocidad precisa, etc. Pero es difícil para él de comprender, y yo no entiendo. Pero él es un coach muy bien. Él sabe todo lo que hablo. Bueno, perfecto. Yo le digo, tú eres un entrenador. Él me dice, puede ser a veces difícil. Y yo digo, no, para él no es difícil nada, porque él es un entrenador que lleva muchos años. Así que él entiende perfectamente todo. Pero lo que quiero decir, es que es difícil de imaginar que con la PPM, él va poder obtener de super resultados con sus atletas, y con él. Él dice que algunos piensan que con este sistema uno no tiene los mismos resultados con sus atletas. Es posible. Puede pasar. Es posible porque como yo, y como la mayoría de los coaches, de los entrenadores particulares y de los campeones, nos estamos condicionados. Sí. Casi todos los entrenadores estamos condicionados por nuestros conocimientos. Pero eso me pasa a mí. Yo, yo he aplicado este tipo de ejercicio hace años. Con gran ejercicio, por ejemplo, el peco choco, por ejemplo, el rowing como un ciclista. Sí. Todos los ejercicios que yo he aprendido al pasado de Gironda, son ejercicios de disolación. 20 Girondas, sí. Sí, era mi maestro. Ah, bien, 20 Girondas, es un pionier de los ejercicios, de los ejercicios personalizados. Y, pues, él era vanguardista ya a la época. D'ailleurs, Arnold se ha entrenado con él, Mohamed Macaoui se ha entrenado con él, y son todos, même Larry Scott, ¿eh? Sí, muy bien. Bueno, esto yo también lo aplico con mis atletas. Los que han entrenado conmigo saben que tengo ejercicios raros, con los cuales uso muy poco peso para que el músculo se desarrolle en ese punto. Y eso me lo enseñó Gironda, y es lo que él dice. En aquel momento era vanguardia, y nadie pensaba, como tú, preguntaban si ese tipo de entrenamientos iba a conseguir el mismo desafío. Es más de rollo que el clásico. Sí.